Mami, sabes que soy veneno Mira como subo, mira como quemo Soy bueno, natural ni entreno Un millón de zapas todos los días estreno Para ti demasiado extremo Así que nos vamos, nos vemos Imagina como en Lennon El vaso medio vacío, eso lleno Me tienes delante y ahora que hacemos Te como, si me sobra te ceno Va para los que estaban desde que empecemos Un beso al Darío, se agra para el Denon No freno, loco, no tengo frenos Dime como coño quieres que paremos Salgo como el sol y nos ponemos Amén, en el nombre del Padre lloremos Luces de neón, faros de Xenon El corazón en las manos, no temo Es lo que somos, no es lo que tenemos A veces parece que no nos conocemos La noche es mía, parezco el sereno Puedes que te llame, ya veremos Estamos en el punto medio Entre lo que éramos y lo que seremos Toma la llave de mi corazón muerto Tírala al fondo del más negro Capaz de irte en la puerta del cielo Si hace falta sopor no a San Pedro Nos odiamos pero nos queremos Nos odiamos pero nos queremos Me deteo tanto por menos Mami, sabes que yo soy veneno Sudores fríos Por el pecho y por la palda Me recorren un follar contigo Son cuchillos y puñales Tu colmillo junto con los míos En los bloques de ladrillo El hormigo en donde los dos crecimos Dame un respiro Mami, mami El cielo gris de la capital Criados entre lucha y caraván Con las TN y las Air Force One Tres rayas blancas más Adidas En tu curva son Paris Dakar Última vuelta y no hay safety car Seis en un force inmatricular Acelera puto con el run, run Viendo amanecer Sin ganas Cristo en la pared Miraba mientras que me devorabas en tu cama Y ahora vuelvo a perder Porque siempre ganas Cuando muerdo tu piel Vuelven los sudores fríos Por el pecho y por la palda Me recorren al follar contigo Son cuchillos y puñales Tu colmillo junto con los míos En los bloques de ladrillo y hormigón Donde los dos crecimos Dame un respiro Sudores fríos Por el pecho y por la palda Me recorren al follar contigo Son cuchillos y puñales Tu colmillo junto con los míos En los bloques de ladrillo y hormigón Donde los dos crecimos Dame un respiro Y si juntamos tu ombligo y el mío La piel de gallina, sudores fríos Te escribo cartas desde el exilio En arena de playa Mensajes de auxilio Con los nervios del que va a juicio Beso que no tienes ni apetito Crecí con Carlitos y con Evaristo Como coño no iba a salir conflictivo Sabes que soy fuego Como el Windsor Bajo los focos Como el Indoor Contando estrellas Como Ringo Tenemos clase hasta los domingos Botellas de vidrio Tiraos en el barrio Balas perdidas Viven sin horarios Como el ron Legendarios Como el vino Mejor con los años Con tatuajes Talegueros Bombers y chupas de cuero Regando con champán el suelo Por los que un día sin más se fueron Voy caminando por pura inercia Los buitres hacen circunferencias Soy un cierre bares Pandemia Con más barrotes que en la perpetua Si me llamaste llegaste tarde Estaría en una licorería en Harlem Quizá en el DF con mis carnales Buenos Aires Todos los días carnavales Me pongo tibio La calle arde Ay si hablaran los columpios del parque One love para el sun que paltabe Hay historias que solo las baldosas saben Sudor es frío Por el pecho y por la pala Me recorren al follar contigo Son cuchillos y puñales Tu colmillos junto con lo mío En los bloques de ladrillo y hormigón Donde los dos crecimos Dame un respiro Sudor es frío 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 Sudor es frío